Drácula, la leyenda jamás contada. Mira que es difícil que nos hayan contado algo ya de Drácula a estas alturas de nuestra vida. Yo creo que la Universal, su productora, que fue la primera en sacar el mito de Drácula, ha pasado 100 años prácticamente desde entonces, y desde entonces hemos visto muchísimas versiones de este legendario personaje que tiene su punto de realidad. Quizá la novela más conocida, la de Brad Stroker, se ha llevado muy bien al cine, la última, para mí la última mejor, sin ninguna duda, es la de Coppola, pero después ha habido otras y seguirá habiendo otras, me temo. Yo no sé si los 100 millones de dólares invertidos en la producción de esta película va a hacer que la gente vaya a verla. ¿Por qué? Porque mezcla muchos géneros. Es verdad que se va a centrar en una gran parte en la historia de cómo llega este hombre, que no es un mal hombre, a ser primero malo y después aliarse con las fuerzas del mal y evidentemente convertirse en vampiro. Todo ello que parece como el Señor de los Anillos, me pongo este ejemplo porque es muy medieval, porque hay peleas, hay un poco la misma estructura, va a interesar a un público concreto, a los que les gusta Drácula yo creo que no van a ir a verla, a los que no les va a importar poco, con lo cual a pesar de la inversión me temo lo peor, este es el caso a pesar de que su protagonista, Liu Kevan, está haciendo promoción mundial de la misma para hablar y para intentar convencer de que no es el Drácula de siempre y en eso sí tiene razón. Yo me debato mucho entre el 4 y el 5, no sé si suspenderla o aprobarla. Aprobará en el sentido de que está muy bien hecho todo, no hay ningún pero que ponerle y suspendida porque tampoco me cuenta nada nuevo que no haya visto o algo que me interese grandemente. Así que no me voy a quedar ni con el 4 ni con el 5, le voy a dar un 4. ¡Gracias!